Buenos días padres de familia, niños y niñas, el día de hoy damos inicio a las clases correspondientes del tercer bloque, esperando que puedan ver los videos y realizar las actividades y enviármelas a mi número de whatsapp, así como lo trabajamos en el segundo bloque para que acumulen sus puntos de zona y vayan al día con las tareas. Al mismo tiempo quiero agradecer a los padres de familia y niños y niñas por haber cumplido con sus actividades del segundo bloque y sigan así con el entusiasmo que les caracteriza, como realizaron todas las actividades del segundo bloque, quiero que trabajemos así de la misma manera como en este tercer bloque, que lo vamos a iniciar en este día, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, pero primero vamos a hacer algo, en este caso vamos a crear una carpeta con la cual nos va a servir todo este tercer bloque para almacenar todas nuestras actividades o tareas que vamos a realizar este bloque. Entonces lo primerito que tenemos que hacer es, lo vamos a almacenar aquí en escritorio, aquí en la pantalla de inicio, le vamos a dar clic derecho, ¿sí? Con clic derecho nos va a habilitar esta pestañita, esta ventanita y nos vamos a ubicar aquí donde dice nuevo y nos vamos a ubicar acá donde dice carpeta nueva, ¿sí? Muy bien, entonces le vamos a colocar a esta carpeta tercero, tercero, primaria, tercero, primaria, sección si está en la sección A, colóquele sección A, si está en la sección B, colóquele sección B yo lo voy a dejar así, sección y vamos a escribir bloque 3 y le vamos a dar enter para que se almacene así. Muy bien, entonces aquí la vamos a almacenar le vamos a dar doble clic para que entre en la carpeta que dice tercero, primaria, sección A o B y bloque 3 y nos vamos a ubicar aquí donde dice esta carpeta está vacía le vamos a dar clic derecho y vamos a ubicarnos acá donde dice nuevo le vamos a dar donde dice presentación de Microsoft PowerPoint para que lo guarde aquí mismo entonces aquí mismo se va a almacenar esto, ¿verdad? para que nosotros, para que ya no le estemos solo al momento de darle guardar lo guarde aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a colocarle a nuestra primera actividad clase 1, bloque 3 muy bien, le vamos a dar enter le volvemos a dar enter para ingresar a nuestra a nuestra, a nuestro Microsoft PowerPoint muy bien, entonces ya tenemos aquí ya estamos en PowerPoint y así es como quiero que trabajen las demás actividades, ¿verdad? muy bien ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? dice, hoja número 12, ¿verdad? la que nos toca dice editando imágenes muy bien editar una imagen significa hacerla diferente de como es originalmente, ¿verdad? es y este proceso lo haremos de la siguiente manera haciendo el uso de los estilos de imagen hacer clic en la imagen o luego en la parte superior de la pantalla hacer clic en formato y encontraremos encontraremos múltiples opciones para en el estilo de imagen muy bien para practicar editaremos algunas imágenes de la siguiente manera entonces vamos a hacer vamos a trabajar esto, ¿verdad? muy bien vámonos a nuestro documento de PowerPoint muy bien vamos a dar clic para agregar nuestra diapositiva voy a borrar esta que no me está sirviendo ahorita y voy a colocar esto, ¿verdad? que es lo primerito que tiene que ir que sería su nombre para identificarlos grado, tercero, primaria, clave y sección la fecha de entrega será el viernes 10 de julio y si lo tienen antes pueden enviarlo a mi número de WhatsApp así como lo hemos estado trabajando por medio de capturas de pantalla o por medio de fotos por su celular y me lo envían entonces lo primerito que vamos a hacer es agregarle un diseño ¿verdad? para que se vea bonito entonces yo voy a colocar ustedes pueden seleccionar cualquier diseño que ustedes gusten voy a colocar este muy bien aquí están todos los datos en la primera diapositiva en la número 1 vamos a crear 4 diapositivas ya las tenemos creadas y vamos a colocar acá editando imágenes ¿verdad? editando imágenes ¿sí? muy bien vamos a colocar lo mismo acá ¿verdad? editando imágenes y vamos a colocar acá también editando imágenes vamos a insertar ahora dos imágenes ¿verdad? ahora nos vamos a donde dice insertar y nos vamos a lo que es imágenes en este caso yo voy a utilizar esta no tengo muchas imágenes pero ustedes pueden seleccionar la que ustedes quieran vamos a insertar seis imágenes dos en cada diapositiva entonces voy a insertar otra esta manzana muy bien aquí tengo dos vamos a insertar otras dos acá en la siguiente ¿verdad? en la número 3 vamos a insertar otra muy bien vamos a imágenes en este dispositivo y me voy a lo que es imágenes entonces acá voy a seleccionar esta insertar voy a darle otra vez insertar imágenes este dispositivo y le doy a lo que son este este perrito y vamos a insertar las últimas dos imágenes insertar en este dispositivo y voy a seleccionar esta muy bien y la última muy bien vamos a seleccionar esta muy bien ya tengo mis seis imágenes en mis cuatro diapositivas ¿verdad? tengo cuatro diapositivas y tengo dos dos imágenes en cada diapositiva oye ¿cómo se cómo se edita una imagen? es muy fácil ¿verdad? ustedes se recuerdan que nos tenemos que ir a la pestañita primero hay que seleccionar la imagen ¿verdad? vamos a seleccionar la imagen porque si no seleccionamos la imagen no nos va a vean acá si le doy click me habilita algo que se llama formato se recuerdan que el bloque pasado estuvimos practicando eso le damos clic a la imagen nos vamos a lo que es formato y nos habilita lo que son todos los efectos ¿verdad? diseño y borde pero estos son los estilos de imagen ¿verdad? muy bien le voy a dar clic acá ustedes ven que me aparecen varios estilos conforme yo los voy pasando va cambiando la imagen si se dan cuenta los estilos de imagen nos sirven para como lo decía ahí ¿verdad? que para agregarle algo diferente a la imagen en esta yo voy a agregar a la primera imagen voy a agregar esto y también le puedo agregar un efecto de imagen ¿verdad? que sería reflexión ¿verdad? ya se nota más ¿verdad? vamos a seleccionar otro estilo de imagen vean como cambia la imagen muy bien voy a seleccionar este y le voy a agregar un efecto de 3D este muy bien si se dan cuenta si cambia la imagen y ahora estamos trabajando con efectos de imagen y estilos vamos a modificar la siguiente voy a colocarle esta y le voy a agregar una sombra de de perspectiva esta ¿está bien? y voy a darle un estilo a este perrito la voy a dejar así y un efecto de imagen borde suave no se nota mucho pero si se está trabajando entonces efecto de imagen borde suave le puedo dar este también y se trabaja ¿verdad? muy bien ya llevamos cuatro imágenes ya solo nos faltan las últimas dos vamos a seleccionar otro estilo ustedes pueden seleccionar el estilo que más les parezca el que ustedes quieren colocar y vamos a colocarle una sombra por reflexión ¿está bien? aquí está y en la última un estilo de voy a colocar este y un efecto de iluminado este ¿muy bien? entonces ya aprendimos el bloque pasado todo sobre los efectos que es sombra reflexión iluminado borde suave bisel y giro 3D ahora estamos viendo lo que son estilos de imágenes y es muy fácil trabajarlas ¿verdad? conforme ustedes quieran trabajarlo se va modificando la imagen ¿verdad? para eso nos sirven los estilos para modificar las imágenes con las que nosotros estamos trabajando muy bien entonces eso consiste la actividad del día de hoy cuando ustedes terminen díganle a sus papitos que ya terminaron y para que ellos les tomen una foto a sus a sus actividades y que me las puedan enviar para calificarlas ¿verdad? y vayan acumulando sus puntos de zona entonces con esto terminamos la clase el día de hoy si tienen alguna duda saben que con mucho gusto pueden consultarme y yo los puedo apoyar entonces damos por terminada la clase el día de hoy y les deseo que tengan un bonito día y que Diosito les bendiga siempre siempre recuerden antes de terminar siempre recuerden guardar su trabajo ya solo con darle guardar ya se ha guardado ¿verdad? al darle clic aquí ya está guardado su documento entonces no se preocupen muy bien entonces con eso terminamos la clase el día de hoy que Diosito les bendiga siempre